Muy buenas amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy voy a traeros la build del paladín de golpe de escudo, smiter, comúnmente llamado para hacer ubertristán. Esta build es muy barata o de las más baratas que se puede hacer para realizar ubertristán y realmente espero que os guste. Además, como enlazo un poco este vídeo con el anterior del bárbaro de gritos, porque es muy conveniente tener esos buffos, aunque tampoco es necesario tenerlo en cuenta, que no es necesario buffaros con un bárbaro para hacer ubertristán. Sí quiero promover, como siempre sabéis que dejo tanto en la descripción, tanto el canal de Discord como el de Twitch, quiero promover que por Discord nos vayamos ayudando, yo seré el primero que digáis, oye voy a hacer ubertristán, por favor dame buffo con el bárbaro para ganar así más vitalidad, nivel de habilidades y todo eso. Quiero promoverlo, tratar que todo el mundo tenga un bárbaro de este estilo, que solo esté centrado para eso, que es algo que se consigue rápidamente y puede ayudar mucho a toda la comunidad. No sé aún muy bien cómo lo voy a hacer, pero había pensado a lo mejor que cuando tengáis las llaves de, por ejemplo, una vez cada dos semanas o una vez todas las semanas, cuando tengáis las llaves para abrir los subvers y tal, hacéroslo yo y daros la antorcha o una vez al mes o cada tres semanas regalaros una antorcha o algo así, para que así todos nos podamos ayudar y el que más ayude, por ejemplo, que se lleve, no que se lo lleve varias veces, pero que se lleve una antorcha de regalo que podría ser un buen incentivo. Y ahora sí, no me enrollo más, vamos a por el vídeo. ¡Comenzamos! Ya estoy aquí con el pala y, bueno, como siempre, dar las gracias a todos los suscriptores por el apoyo que le dais al canal, los me gusta, los comentarios que hace que se posicione mejor y vaya ganando más visibilidad el canal respecto de YouTube. Quiero hacer hincapié en lo que he comentado antes durante la introducción, intentar haceros un bárbaro, yo os ayudaré también en la medida de lo posible, siempre entraré y os daré los bufos para cuando queráis hacer ubers. Incluso en algún momento, si estáis apuros con Mefisto o con alguno de ellos, pues entrar con mi pala y solucionaros la papeleta, no hay problema. Y ahora sí, vamos con esta build. Antes de comenzar, quiero enseñaros una cosa, voy a ir mismamente aquí, y es que esta build tiene un gran pro, que es que es súper barata para ser un smiter, pero tiene un gran contra, que es lo siguiente, que es que tira a los monstruos para atrás. Entonces, prácticamente, esto es, mira este que está suelto, esto es injugable porque para matar a un bicho, ya veis, estoy en infierno, ojo, tenerlo en cuenta. Para matar a un bicho, pues se sufre, se sufre un huevo. Entonces vale exclusivamente, a ver, si te lo tomas con calma puedes limpiar todo, pero sobre todo vale para los mini ubers y los ubers como tal. Dicho esto, voy ahora sí a por los atributos como tal, me vengo aquí con Tirael, que me gusta a mí grabar aquí con la luz del fuego y viendo a Tirael. Empezamos. Los atributos son 156 a fuerza, ¿por qué? Porque llevo un monarca. Si encontraseis un Zacarum, y quien dice Zacarum dice cualquier escudo de pala que sea bueno, pues mejor que mejor, pero ya os digo yo que con este monarca, que es con lo que yo lo hago, va genial. De hecho lo tenía en mi hechicera de MF, porque bueno, como da 25 de probabilidad de encontrar objetos mágicos, lo llevo con esa hechicera. Pero bueno, después entramos más en concreto en el equipo, era sobre todo para explicaros por qué el 156 de fuerza. Lo digo porque si encontráis a lo mejor uno de pala, requerís menos fuerza y eso que os ahorráis. Destreza, destreza, esto sí, necesitáis la necesaria para llegar a 75 de probabilidad de bloqueo, que es lo máximo. Y luego todo lo demás a vitalidad, ahí no hay más. Bien, resistencias, como veis, resistencias ahora mismo voy muy bien, pero porque tengo puesta la salvación. Estas son mis resistencias de plano, o sea, son estas. Y lo que sí quiero comentaros, ahora veremos los hechizos, es que salvación, yo muchas veces, como ahora ya tengo una antorcha, en este caso es hechicera, yo me la pondría para sacarlo un poco más fácil, pero que no hace falta. De hecho, el run, si queréis, en el vídeo de los uber lo haré sin antorcha, para que veáis que no hace para nada falta. ¿Por qué digo esto? Porque aunque tengamos 87, ahora explico por qué en vez de 75 tengo 87, Mephisto tiene una aura de, lo diré, de convicción que baja un huevo las resistencias y te va a dejar rayos a menos 21, desde donde estoy yo con mi salvación. O sea, me va a follar. Y claro, Mephisto es el único que me mata. O sea, es el único que me da realmente problemas. Pero bueno, eso luego lo veremos ya durante los runs. Vamos ahora a las habilidades. En cuanto a las habilidades, vamos a empezar por habilidades de combate, porque tiene más sentido empezar por ahí. Vamos a dar todos los puntos a golpe de escudo, que no sé por qué coño me tienen que cambiar estas traducciones. Luego, a escudo sagrado también todos los demás puntos y para llegar, pues uno en vestida, uno rayo sagrado y otro martillo bendito. Ya está. O sea, pero vamos, fulminar y escudo sagrado al máximo. Que es, nosotros vamos a atacar con fulminar y escudo sagrado, que lo necesitamos para tener más defensa y meter con el golpe de escudo. Bien, en auras ofensivas un puntito a todos estos para llegar a fanatismo y en fanatismo le damos todos los puntos, ¿ok? O sea, subimos al máximo y ya está. En nuestra principal aura que vamos a utilizar, salvando, como comentaba Mephisto, vamos a ir con fanatismo siempre. Salvando, como digo, para enfrentarnos a Mephisto y a lo mejor ir corriendo hasta el Uber, pues por tener un poquito más de resistencias. Que ya habéis visto que las mías no son para nada la leche. Luego, en auras defensivas, le vamos a dar desafío a todos los puntos, ¿por qué desafío? Aunque no vamos a usar este aura, lo que pasa es que sinergiza con escudo sagrado, es por eso. Luego, un puntito a salvación para encarar a Mephisto, como decíamos. Y luego aquí quería comentaros una cosa, ¿por qué se le va dando los puntos que van sobrando a fuego y a rayos? De hecho, yo me equivoqué, es casi mejor dárselo a rayos que a fuego. Porque cada dos puntos que deis, va a aumentar un puntito la resistencia máxima, ¿vale? Entonces, si la resistencia al fuego es 75 el máximo, por eso aquí que veis que tengo 10 puntitos, no entiendo, claro, porque no llego al máximo. Se supone que, bueno, sin él se supone, llegaría a 80. Yo me quedo en 79, ¿vale? O sea, dos puntitos, un punto más de resistencia máxima. Que quede claro eso. Y diréis aquí, resistencia a los rayos, 87, ¿por qué tienes eso? Es por el equipo, ¿vale? Lo vemos ahora mismo. Vamos con el equipo. Voy a abrir primero esto para que lo veáis, las stats como se van quedando. Y bueno, empezamos por el arma. El arma, negrura, en un mangual básico, tres huecos, Zul Ion F, súper barato. El arma es muy, muy buena y por lo poco que cuesta para Ubers es una maravilla. ¿Por qué? Porque además de toda la ristra de cosas que da ahí, nos interesa sobre todo el 40 de probabilidad de ataque aplastante. Esto era ataque triturador en español en el antiguo, me gustaba bastante más. O crashing blow en inglés. Tengo un total de 110 con todo lo que llevo en el equipo. Ahora veremos más. ¿Qué hace el ataque aplastante, crashing blow o como queráis llamarlo? Lo que hace es que reduce o le quita una fracción de vida al objetivo. Con lo cual pongamos que si Mephisto tiene un millón de vida por cada hostia que le demos, va a tener, pues, es una exageración, pero 900.000, luego 800.000 y así, ¿vale? Bien, luego, ya que estoy aquí, azote mortal. Azote mortal lo que hace, es también muy interesante para hacer Ubers, lo que conlleva es que haces el doble de daño. Y se aplica además después de todos los otros bonus de daño, cosa que es muy, muy interesante. Vamos ahora con el yelmo. Un cara de Guillaume por lo mismo, por el azote mortal que veíamos antes que os comentaba. O sea, lleva una U, probablemente eso sea una de las cosas más caras por subir un poquito las resistencias, porque vamos pelados con eso. Luego, aquí sí, esto es más caro. Un caleidoscopio de Mara, más dos a todas las habilidades. Podéis llevar, no hace falta llevar un Mara, ¿eh? También podréis llevar un Highlord, que sería lo ideal, pero que, por ejemplo, si lleváis un Ojo de Gato, ni tan malo. O sea, muy bien, porque te va a dar defensa contra misiles, que en Uber Tristan te va a venir muy bien de todos los esqueletos que vas a ir sacando Mephisto. Te va a dar más defensa y velocidad de ataque, con lo cual, un Ojo de Gato que es súper barato, os viene muy bien. ¿Que no tenéis Ojo de Gato? Pues yo qué sé, le ponéis cualquier... Un Rezo de Rosario para uno de las habilidades y resistencias. Cualquier cosa que conlleve resistencias y os puede aumentar un poquito el daño, pues genial, palante. No es mandatorio tener aquí algo bueno. Luego, como ya hemos visto, en el escudo un Rima, en un Monarca, esto nos viene muy bien por no poder congelarnos, ¿vale? Y es fundamental, que no nos puedan congelar, porque si no, estamos muertos. Por eso se usa principalmente Rima. Bueno, uso, Rima, o sea, si tuviéramos mejores palabras, o sea, mayor presupuesto, usaríamos un escudo de Zacarum o algo de eso, ¿vale? Luego, en el pecho seguramente sea lo segundo más caro, porque requiere una U y es coacción, ¿vale? Nos viene muy bien por el 33 de probabilidad de sangrado y sobre todo el 15 de probabilidad de ataque aplastante, ¿ok? Más el 45 de resistencia al frío, que como hay 15 de resistencia a los rayos, vamos, que da bastantes resistencias. Más cositas, voy a quitar, por cierto, el alijo, que os he cerrado el tema de esto, y puede ser interesante que queráis verlo. Más cositas, el tema de las botas, las botas, jinetes sangrientos, no son nada caras, podéis comprarlas, o como ya sabéis, por tradería o algo de eso, por una runa lemo o algo de eso, compráis las más baratas que veáis o una, lo que sea, es que valen muy barato. Y son específicamente para hacer Ubers, ¿por qué? Porque da 15 de ataque aplastante de Crash and Blow y 15 de azote mortal. Geniales, son maravillosas. Luego, los anillos, dos estrellas enanas, también las podéis comprar súper, súper baratas. Yo incluso las he comprado cambiando por llaves. O sea, es tremendamente barato y lo pasa es que nos viene muy bien por el tema de la 15% de absorción de fuego, que nos va a venir genial para enfrentarnos a, lo diré, a Diablo Leche. Luego, esto sí es a lo mejor un pelín más caro, pero tampoco es gran cosa. Vigor del Dios de los Truenos. No viene muy, muy bien este cinto, porque aunque sea más zona, nos da, además del 20 de fuerza y 20 de vitalidad, 10 de resistencia máxima a los rayos, más 20 de absorción de rayos. De ahí sale lo de las stats que veíamos antes con salvación, ¿ok? Y por último, tenemos a Pretón de la Ponzoña, guantes tremendamente baratos. Y lo que nos dan es otro 5% de ataque aplastante. Y sobre todo, aquí lo que nos interesa, ojo, que se me pasaba el 5% de vida robada por golpe. Disculparme, porque se me olvidaba, ahora que estoy editando el vídeo, se me olvidaba algo fundamental. Lo primero, en el offhand tenéis que llevar una varita que podéis comprar perfectamente en Drognan en la cara, lo mejor que os salga de spot. Yo lo compré en Infierno, en Drognan, por ejemplo, que tenía la puerta al lado para entrar, salir, entrar, salir, y ir renovando el equipo. Tardé a lo mejor 15-20 minutos aunque me saliese la varita de las narices. Tiene que llevar transfusión de vida o grifo de vida en el antiguo y, lo diré, Lifetap en inglés. Muy importante, esto se lo tiráis antes al Mini Uber o al Uber en cuestión que vais a matar. ¿Por qué? Porque conforme se lo tiréis vais a quitarle vida, bueno, vais a recuperar vida, mejor dicho, por cada golpe que le peguéis, con lo cual vais a ir sobrados. El único que os va a poner pegas que seguiréis teniendo que beber pociones será Mephisto, ¿ok? Y nada, como hechizos, hechizos llevo estos que tengo aquí, que los tengo separados. Resistencia a fuego, 15 a todas las resistencias, frío, 5, que diga 6 resistencia a fuego, 10 al veneno, y ya está. Y otro 10 al frío. Por eso frío sí llego al cap, pero los demás no. De hecho, por eso estaba pensando en ponerme esta antorcha, aunque sea de hechicera, para subir un poquito las resistencias cuando haga el run. Ya veré, ya veré lo que hago. Y por último, un trechory, o sea, traición creo que es en español, que es súper barato, o sea, la runa más alta es una LEM. Yo la tengo aquí a medio hacer, de hecho, que pensaba que tenía una LEM, es Sael Tuldem, y pensaba que la tenía y luego no. ¿Para qué sirve esto? Tú te lo pones, te vienes, por ejemplo, aquí, a Río de Llamas, ahí va, ahí va, y te metes en el fuego. El fuego te va a empezar a hacer daño. Entonces, como tienes una probabilidad de soltar, conforme te hagan daño, un buffo a las resistencias, pues tú te esperas a que te suelte el buffo, te cambias el trechory este por durez, por coacción, y ya está. Pero como veis, no hace ni falta, porque yo no lo tengo y he sacado la antorcha perfectamente, o sea, que no hace ni falta. Y bueno, prácticamente eso es todo. No ha quedado un vídeo muy largo, pero es que era mi intención. El siguiente vídeo ya será haciendo ubers, no será con el que saque la primera antorcha, sino vamos a ver la siguiente, porque, bueno, se me quedó bastante como el culo, estaba bastante cansado y manqué bastante. Lo cual quiere decir que si manqué, y yo que no soy muy bueno, se puede hacer incluso con equipo más barato. Y ahora sí, espero que os haya gustado el vídeo, que os resulte muy útil, y nos vemos en el siguiente con el testeo. Que tengáis muy buen día, y nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!